Acribillado, lo mataron a balazos en zona 18. Asesino, mató a dos hermanas y seccionó los cadáveres. Torrencial, copiosas lluvias provocan estragos en el suroccidente del país. Pandemia, infectados y fallecidos, las cifras siguen creciendo. Sin control, se reactivó el conflicto en la zona alta de San Marcos. Implacables, cuando se cierra el octágono, inicia la guerra. Buenas noches, amigo televidente, gracias por estar con nosotros. Vamos ahora con 60 minutos de la información más completa de la jornada. Iniciamos T13 Noticias. Así es, vamos a iniciar entonces al norte de la capital guatemalteca, ampliando uno de nuestros titulares. Tiene que ver con las investigaciones que ya realiza el personal del Ministerio Público tras el asesinato de un hombre. Vecinos de la colonia El Paraíso 1, en la zona 18 capitalina, se alarmaron al escuchar detonaciones de arma de fuego en uno de los callejones. Al salir de sus viviendas, localizaron a un hombre tendido en el suelo. De inmediato alertaron a bomberos municipales, pero ya el daño estaba hecho. Confirmaron que la víctima, de unos 30 años, recibió múltiples impactos de bala en órganos vitales. Se supone que era pandillero y el móvil del ataque es por rivalidad entre pandillas que operan en el sector. Extremo, que las autoridades deberán confirmar o descartar. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo en busca de los responsables, pero el resultado fue negativo. Acordonaron la escena, mientras fiscales del Ministerio Público recabaron las evidencias que ayuden en las investigaciones. Tenemos que hablar también de la localización de un cadáver, así es, macabro hallazgo. Esta vez automovilistas que transitaban sobre el kilómetro 13, sobre la ruta que une Misco y Villanueva, es jurisdicción de San Cristóbal, zona 8 de Misco, alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cadáver envuelto en bolsas plásticas en ese sitio. Rápidamente a su llegada constataron que la víctima era un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Además, estaba atado de pies y manos, por lo que se supone fue asesinado en otro lugar y posteriormente abandonado en ese sitio. Peritos del Ministerio Público recabaron todas las evidencias que ayuden a dar con el paradero de los responsables. A continuación presentamos el resultado de acciones realizadas por el personal de la Policía Nacional Civil en las últimas horas. Estos operativos fueron exitosos gracias a la inmediata movilización de agentes de la Policía Nacional Civil a los lugares donde fueron detenidos seis presuntos integrantes de la Mara 18. Se trata de acciones de seguridad que se ejecutaron en Retaluleu y Ciudad Quetzal en el departamento de Guatemala. Las autoridades recibieron una alerta sobre la intención de un grupo de pandilleros de atacar a miembros de la Mara Salvatrucha en estos lugares. Cuando los capturados fueron reducidos al orden, la policía les decomisó un arsenal de uso exclusivo del ejército, municiones, gorros pasamontañas, chalecos y uniformes de la Policía Nacional Civil. Jorge Aguilar Chinchía, portavoz del Ministerio de Gobernación, explicó que atacar a pandilleros rivales era la misión de los detenidos por disputa de territorio. Una investigación previa de las autoridades señala que estos grupos delincuenciales se pelean por el cobro de extorsión a comerciantes y transportistas y por la venta de drogas. Atención, vamos ahora con un seguimiento y eso tiene que ver con un cadáver que apareció en un sector de Misco, justamente en un automóvil. Y en el seguimiento, expertos del INACIF han confirmado la identidad de ese hombre que, como indicamos, fue localizado dentro de un automóvil atado de pies y manos y además con cinta adhesiva en la boca. Esto ocurrió en la zona 3. Él respondía al nombre de Marlon Alel Vázquez, tenía 28 años de edad y presentaba un disparo en la cabeza, lo que le cegó la vida. Una de las hipótesis que se maneja es que se trató de un crimen pasional, esto debido a que el cuerpo se encontraba semidesnudo. Cerca de donde fue abandonado el cuerpo hay cámaras de videovigilancia. Las imágenes ayudarán a identificar y a capturar a los asesinos. La jornada también quedó marcada por accidentes de tránsito en distintos puntos del país. A continuación lo ponemos al tanto. El primero de ellos ocurrió en el kilómetro 106 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Santa Lucía, Cozumalhuapa, Escuintla. En ese lugar, el conductor de un autobús extraurbano perdió el control del volante, se pasó al carril contrario y terminó empotrándose contra unos matorrales. Según la versión del piloto, una falla en el tren delantero fue lo que provocó que perdiera el control. Afortunadamente, no se reportaron víctimas lesionadas. En otro caso, en el kilómetro 192 de la ruta a las Verapaces, jurisdicción de Santa Cruz, Verapaz, Santa Verapaz, el conductor de un microbus por causas aún no establecidas volcó sobre la cinta asfáctica. Rápidamente, bomberos municipales departamentales, a su llegada, le brindaron los primeros auxilios a una menor de edad, quien fue identificada como Verónica Tutte, cuatro años. Solo presentaba crisis nerviosa y no ameritó su traslado a un centro asistencial. Cambiamos de tema, vamos ahora con información judicial. Lo ponemos al tanto de la situación legal de un médico. Él es acusado de negligencia. El caso es el de un médico capturado y procesado por una presunta negligencia que acabó con la vida de una paciente de 27 años. La Fiscalía contra el delito de femicidio del Ministerio Público busca que el profesional de la medicina, Néctor Humberto Estrada Magariño, enfrente un juicio. La petición de la Fiscalía será analizada por el juez Israel Celada durante la próxima audiencia. Los abogados del médico han cuestionado la investigación del Ministerio Público y buscan que su cliente sea declarado inocente. La supuesta negligencia ocurrió en diciembre de 2019. La joven Gemma Sagastume López, en su intento por lucir un cuerpo escultural, acudió a la clínica del cirujano plástico, ubicada en la zona 14 de la capital, para practicarse una liposucción el día 20 de ese mes. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, este procedimiento le ocasionó una hemorragia en el estómago y el médico no se percató. La joven murió el 26 de diciembre, un día después de la Navidad. La necropsia practicada por el Inasif determinó que se trató de una mala práctica. La familia de la joven interpuso la denuncia en el Ministerio Público y el 8 de noviembre de 2020 fue capturado el médico Néctor Humberto Estrada Magariño. Seguimos con temas judiciales, pero ahora tiene que ver con la sentencia condenatoria que fue dictada contra un hombre que fue encontrado culpable de matar a dos mujeres y seccionar los cadáveres. Jimmy Efraín Cruz fue sentenciado a 52 años de prisión por el asesinato de dos hermanas en noviembre de 2017. El Ministerio Público comprobó ante el tribunal que el acusado fue integrante de una clica de la Mara 18. Entre las pruebas fueron presentados videos donde se observa al acusado lanzar desde un automóvil los restos de las víctimas. El hallazgo se produjo en la carretera al Atlántico. Dentro de costales y bolsas de nylon fueron localizados los cuerpos desmembrados de Brittany Adriana y Nelly Stephanie Tunches Jiménez. La mayor de ellas se encontraba en estado de gestación. Ambas fueron asesinadas con un corte en la garganta, pero según los peritos, fueron seccionadas cuando aún estaban con vida. El acusado bajo engaños llamó a la menor de las hermanas para que llegara al asentamiento La Candelaria en la zona 18. Ella no quiso ir sola, por lo que le pidió a su hermana que la acompañara. Tenemos que hablar de los estragos provocados por las fuertes lluvias, incesantes lluvias de las últimas horas. Prácticamente todo el suelo guatemalteco ha azotado por las mismas. Vamos a iniciar la cobertura al sur del país. Nos ubicamos ahora en el departamento de Retaluleo. Este es el resultado de la asociación. En el departamento de Retaluleo, Germán Cabrera, el Casa Noticias, tuvo conocimiento de la emergencia que se reportaba en esa región. Al llegar se percató sobre el colapso de un puente. Los agricultores se alarmaron al darse cuenta que no sería posible llevar sus productos a los puntos de venta. Pusieron manos a la obra y de inmediato llevaron bolsas con arena para tratar de evitar que el río termine de llevarse las bases del puente y que se desborde. Hombres y mujeres se pusieron a trabajar. Algunos fueron a cortar árboles para que los troncos sirvan como puente. Es arriesgado. Es peligroso. Deben mantener el equilibrio para no caer en el río. Pero de momento es la única solución para no quedar incomunicados. Pero la noticia hizo eco rápido y más tarde fue enviada una retroexcavadora para agilizar los trabajos de dragado. ¿Qué fue lo que pasó? No, pues la naturaleza hace las cosas de Dios que uno no las tiene previstas, pero aquí estamos luchando para poder sobrevivir porque hay muchas comunidades como los achotes, C8, C10 que no tienen paso para las comunidades y estamos reunidos con ellos tratando de levantar lo que es un paso para que podamos sacar el sustento del día para poder comer con nuestras comunidades. Don Joel, ¿cuántas personas perjudican a la hora de que esto no sirva el cuente? Un aproximado de unas 2.500 personas. Se habla de que hay cosechas que no han podido sacar. Iniciando a sacar las cosechas y es una necesidad para la gente por los recursos que no podían tampoco ni salir a buscar víveres y esperando que muy pronto se pueda apoyar. Sí, dice que nosotros fuimos a poner una bomba a la 12 y nos agarró la noche allá porque como cuesta ponerla pues. Entonces nos agarró la noche y ya cuando pasamos aquí ya no pudimos cruzar. ¿Qué es lo que esperan en estos momentos? Pues ahorita que arreglen ahí para poder pasar porque tenemos los animales allá muriéndose de hambre porque está cerrado. ¿Tus familiares viven allá? Sí, todos mis hermanos viven allá, pero mi hermana que está en cierre voy a dar hasta aquí. ¿Hasta el momento no han logrado cruzar algo? No, no hemos cruzado. El río ha crecido de tal manera en esa región que incluso esta tarde se informó sobre una motocicleta y un pick-up que fueron arrastrados por la corriente. Hay riesgo de que sigan colapsando los puentes. El agua pasaba esta tarde sobre varias estructuras y eso provoca que haya familias incomunicadas. Las lluvias son torrenciales en esa región del país, tal y como lo habían anticipado los expertos del Incibume. El invierno seguirá azotando lo que resta de septiembre, octubre y al menos la primera quincena de noviembre. Actualización T13, amigo televidente. Seguimos con la cobertura de lo que ocurre en jurisdicción de Reta Luleo, un lugar conocido como Centro 2. La máquina Germán Cabrera, el Casanoticias, continúa a esta hora dándole cobertura a lo que ocurre en ese lugar. Después de reportada la emergencia, este día el puente terminó colapsado. Le mostrábamos en la nota anterior cómo con algunos troncos hicieron de alguna manera un puente para poder pasar por ese lugar. Sin embargo, a esta hora, como usted lo ve, continúa la lluvia y han retirado la mayoría de árboles y han puesto la plataforma de un camión. Esto, evidentemente, es únicamente para paso peatonal. Sin embargo, las personas residentes en ese lugar tienen miedo de que esta plataforma literalmente no amanezca en ese lugar debido a que continúa lloviendo de manera torrencial en ese lugar y el río sigue creciendo. Hay varias comunidades en esa región del país que en este momento están incomunicadas. Germán Cabrera, el Casanoticias, continúa en la zona del desastre. Ahí está viendo usted justamente todo lo que ha logrado documentar. Dos troncos prácticamente quedaron únicamente a la orilla de ese lugar para poder sostener de alguna manera la plataforma del camión. No es en este momento recomendable el tránsito vehicular, pero hay algunas personas que lo están intentando, como por ejemplo lo vemos ahora justamente en la pantalla. La recomendación es que utilicen esa plataforma únicamente para paso peatonal, pero algunas personas se están arriesgando. El problema acá es que, como le decía, no ha parado de llover en esa región del país. A esta hora está lloviendo de manera torrencial y el río sigue creciendo. Así que es alta la probabilidad de que el río crezca y de todas maneras mañana ya no amanezca esta plataforma que han instalado los mismos vecinos de manera provisional. Continuamos hablando de esos estragos provocados por las fuertes lluvias. Se reportan derrumbes y también carreteras bloqueadas. Los ubicamos ahora en el departamento de Izabal y también en San Marcos. En el departamento de Izabal, un carro cayó al río luego de que el padén de la aldea Siuch quedara inundado debido a las fuertes lluvias que han afectado durante las últimas horas. El conductor del pick-up desafortunadamente no calculó la gravedad de la situación e intentó cruzar dicho tramo carretero. Como resultado, a mitad del padén el vehículo se hundió. Pobladores arriesgaron su vida para poder salvar al conductor. Afortunadamente lograron rescatarlo a tiempo y no se habla de una tragedia mayor. En ese mismo sector, pero ahora en la aldea El Cinchado, en Puerto Barrios y Izabal, el desborde de un río ha imposibilitado el paso de vehículos hacia el otro lado de la carretera debido a la fuerza de la correntada. Vecinos piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto y opten por rutas alternas para el paso en ese sector. El departamento de San Marcos también se vio afectado por la escopiosa lluvia de las últimas horas y es que un derrumbe que se produjo en horas de la madrugada afectó la carretera que comunica hacia los municipios de San José, El Rodeo y el tumbador Pajapita. Rápidamente autoridades municipales iniciaron con los trabajos de limpieza. Sin embargo, se les ha imposibilitado que liberen el paso completamente. Otro derrumbe ocurrió a orilla del río Naranjo. Pero afortunadamente de este percance no resultaron personas heridas. En otro caso, en el sector La Joyita, municipio de San Rafael, Pie de la Cuesta, autoridades de Corred informaron sobre dos casas destruidas y cinco más en riesgo debido a un derrumbe que se produjo en ese sector durante horas de la noche. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales. Bien, mucha atención con esta noticia. Tiene que ver con lo que ocurre en la carretera hacia Cobán-Alta Verapaz. Pobladores indicaron que se formó un agujero a la mitad de la carretera, aproximadamente de un metro de ancho por dos metros de profundidad. Para evitar una tragedia, ellos optaron por poner ramas de árboles. Por el momento, el paso vehicular quedó restringido en ese sitio. Además, indicaron que solo algunos motociclistas pasan de un lado del orificio. Sin embargo, temen que en cualquier momento siga cediendo la tierra. Hacen un llamado a las autoridades pertinentes para que tomen cartas en el asunto e inicien cuanto antes con los trabajos de reparación. Continuamos con la cobertura. Lamentablemente, también nos tenemos que referir a personas arrastradas por la fuerza de los ríos en las últimas horas. Nos vamos a ubicar en jurisdicción de San Marcos y también de Alta Verapaz para hablar de estos dos incidentes. Uno de estos incidentes ocurrió en Malacatán, San Marcos. El río Petacalapa ha crecido en los últimos días por las lluvias y las correntadas que produce han sido un peligro. Y este jueves, un joven fue arrastrado por las aguas. Testigos afirmaron que este joven y otros más estaban sacando piedras del río. Decidieron tomar un tiempo de desayuno y en eso se encontraban cuando el perro de la víctima cayó al río y no podía salir. Fue entonces cuando el joven ingresó a las aguas para rescatar a su mascota, pero terminó siendo arrastrado por un remolino. Durante varias horas, bomberos voluntarios, municipales, departamentales, agentes de la Policía Nacional Civil y vecinos realizaron una búsqueda sin resultados positivos. Las autoridades creen que el joven fue arrastrado varios kilómetros, por lo que mañana reanudarán las labores de búsqueda en otra área de este extenso río. En San Pedro Carchá, Alta Verapaz, ocurrió algo similar, aunque el cuerpo de la víctima sí fue recuperado en cuestión de horas. Se trata de un incidente que se originó en una comunidad de ese municipio. Testigos dijeron que un hombre cayó accidentalmente a un río y fue arrastrado por las correntadas. Los vecinos alertaron rápidamente a los bomberos voluntarios y socorristas de la Cruz Roja Guatemala. Uno de los vecinos grabó el momento en el que el cuerpo era arrastrado por las violentas correntadas. Los bomberos recorrieron algunos kilómetros río abajo para interceptar el cuerpo y rescatarlo. Y vaya que se han reportado estragos a nivel nacional en la fase 2 del invierno. La situación es bastante complicada, así que por favor, con mucha precaución. Hablamos ahora de este leve hundimiento y las grietas que se formaron en el asfalto en el kilómetro 11.5 de la carretera a El Salvador. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones han restringido el paso de vehículos de transporte pesado durante el análisis. Sin embargo, se ha indicado que esto fue revocado. A través de un comunicado informaron que el tránsito se va a regular y deberán transitar a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Repito, me refiero a los conductores de vehículos pesados. Además, se informa en este comunicado que el personal de Provial va a permanecer en la zona. De acuerdo a lo que indican las autoridades de Provial, el área se ha erosionado debido a una tubería de agua pluvial que se encuentra bloqueada. Tenemos que hablar también del recuento de los daños. Las cifras proporcionadas por la Conred que son realmente alarmantes. Más de tres millones de guatemaltecos han sido afectados por las fuertes lluvias. Las cifras son alarmantes y reflejan la fuerza con la que ha impactado el invierno en el país. Daños materiales y víctimas han sido las consecuencias de estas lluvias y la situación apunta a mantenerse de tal manera en lo que resta del invierno. En su informe más reciente, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red resalta que han sido 3.500.000 guatemaltecos afectados por las precipitaciones. Dentro de los números publicados oficialmente, destaca que 43 han muerto, 23 han resultado heridas y 6 declaradas como desaparecidas. Estas personas se han convertido en víctimas de inundaciones, derrumbes o deslizamientos de tierra. Las cifras también revelan que más de 6.000 viviendas han resultado afectadas, al igual que 178 escuelas, 563 carreteras y 81 puentes. Las autoridades han declarado como destruidas 10 carreteras. Con la continuidad de las lluvias, como lo han advertido los expertos, el riesgo de más incidentes es alto. La saturación de los suelos principalmente continuará siendo una amenaza, por lo que la Conred y cuerpos de socorro se mantienen en alerta. El sur y el norte del país han sido las regiones más afectadas por estas lluvias. Bien, es momento para hablar de las cifras de la pandemia. Recuerde, la situación es complicada todavía a nivel mundial. No escapamos a eso, por supuesto, en Guatemala. Y es muy importante no bajar la guardia. Vamos a revisar entonces las cifras publicadas por las autoridades guatemaltecas en las últimas horas. Ahí tiene usted el detalle que señalan que ayer fueron 10,780 personas las que buscaron que les practicaran un hisopado. Es importante hablar de esta cifra porque sigue siendo bastante elevada. Hay personas que saben que han empezado a presentar algún síntoma y dan negativo. Sin embargo, lo recomendable es que después de unos días se repitan una vez más el hisopado porque podrían ser portadoras del virus y no saberlo. Hay que tomar en cuenta también que los expertos han indicado que con las nuevas variantes a veces se complican algunos casos. Puede dar negativo, pero sí son portadoras del virus. Así que lo mejor es tener mucho cuidado. En las últimas 24 horas fueron 928 personas las que dieron positivo. Ahí lo tiene usted ya en la pantalla. Y también hay que hablar de que sigue creciendo, como le indicábamos desde nuestros titulares, la cifra de víctimas mortales. En las últimas horas las autoridades confirman entonces el deceso de 8 personas más en fechas anteriores. Esto deja entonces el acumulado de la siguiente manera. Se lo vamos a presentar también en la pantalla. Tome nota en este momento. Las autoridades indican que son 1,243 personas las que son portadoras del virus. Ahí lo tiene usted en la pantalla. O por lo menos 1,243 personas que se han enterado porque han asistido a los centros de hisopado. 1,118,292 personas se han infectado en lo que va de la pandemia en nuestro país. 1,097,304 personas, según las autoridades, se han recuperado. 19,745 personas han fallecido. Esta cifra es grave. Repito el dato. Tome nota, por favor. 19,745 personas han muerto en Guatemala víctimas de la enfermedad. Por eso es muy importante no bajar la guardia. Por eso es muy importante también buscar cuando antes los centros de vacunación para que le apliquen las dosis respectivas. Recuerde que en nuestro país esto es posible para todos a partir de los seis años. La pandemia no ha finalizado. Por favor, no baje la guardia. Recuerde que sigue siendo vital el uso de la mascarilla. Lávese las manos constantemente. Sea responsable. Cuídese y cuide a su familia. Mucha atención, amigo televidente. Por favor, tome nota. A continuación le vamos a presentar un servicio T13. Es la historia de un padre de familia que necesita de nuestra ayuda. Mucha atención. Me encuentro acompañado de Jorge Rodas, un hombre, padre de familia de 41 años de edad, que todos los días sale a las calles en busca de ayuda económica debido a que la pandemia vino a afectarlo grandemente. Él, antes de la llegada de esta enfermedad, tenía una fotocopiadora con la cual podía trabajar. Sin embargo, derivado a todas las medidas de seguridad y que muchas empresas no trabajaron físicamente, pues él ya no pudo continuar desempeñando su labor con esta fotocopiadora. Ante ello, él se ve la necesidad de salir a las calles para conseguir algún tipo de ayuda, como se indicaba, debido a que él tiene cuatro hijos aquí en el mantener y esta situación se le ha complicado bastante. Jorge tiene problemas de visión. Él perdió su vista cuando tenía ocho años. Esto le complica poder conseguir otro tipo de empleo. Ante ello, la ayuda que se le pueda brindar sería bastante gratificante para esa persona. Jorge, situación complicada para usted, ¿verdad? Sí, la verdad que se me ha complicado mucho por el trabajo, pero aquí estoy pidiendo ayuda para poder sobrevivir. Y cualquier persona que tenga el deseo de ayudarme o bien darme un espacio de empleo, se los agradecería mucho. Y yo con mucho gusto les voy a atender en mi número de teléfono si se pueden comunicar conmigo para algún trabajo o alguna ayuda que me puedan proporcionar, ¿verdad? Mi número de teléfono es 3025-63-46. Esto se ha complicado bastante para usted debido a que su esposa tampoco tiene un empleo, ¿verdad? Pues fíjese que por el momento no. Entonces sí se nos está complicando un poquito, pero ahí vamos poco a poco luchando. Usted cuando menciona que le gustaría tener un espacio para trabajar es porque usted tiene su máquina para sacar fotocopias. ¿Te gustaría que le den la oportunidad a un lugar donde se pueda colocar y poder ganarse sus ingresos de esta forma, verdad? Así es, yo tengo mi fotocopiadora o bien yo puedo trabajar en una planta telefónica por si no hubiera un espacio para colocar la máquina, la fotocopiadora para trabajar. Esto es actualización T3 y es que se reportó un ataque armado específicamente en la séptima calle y calzada Santa Lucía, Mil Pasaltas, jurisdicción de Antigua Guatemala. A este lugar fueron alertados los bomberos voluntarios quienes a su llegada constataron que una mujer estaba fallecida dentro del automóvil y otra fue trasladada en estado delicado al Hospital Nacional Pedro de Ventancur. Cabe destacar que en este lugar pues hay varias cámaras de seguridad en diferentes comercios y también en postes de tendido eléctrico que ayudarán a esclarecer este caso y dar con los responsables de este crimen. Ya hay presencia policial en el sector para dar con el paradero de los responsables. Además ya está a la espera del Ministerio Público para que puedan embalar las evidencias que ayuden a esclarecer este hecho. Recuérdense que esto es actualización T13 y de 21 a 22 horas nosotros le presentamos lo que acontece a nivel nacional e internacional. Esto es actualización T13. Lamentable lo ocurrido en la antigua Guatemala. Recuerde que es información en desarrollo. Vamos ahora con la información internacional más impactante de la jornada. Este jueves los habitantes de la provincia china de Angui vivieron momentos de terror y pánico cuando un gran incendio se apoderó de las calles. Una de las versiones que se maneja es que el conductor de un camión cisterna que transportaba combustible colisionó contra otro vehículo y en cuestión de segundos este último explotó. Debido a que el combustible se regó por la vía, las llamas no demoraron en aparecer. Dicho incendio alcanzó la parte inferior del puente, edificios y árboles cercanos. Afortunadamente y pese a lo aparatoso de este incidente, no se reportaron personas heridas. Cuerpos de socorro fueron alertados sobre un pavoroso incendio en una tortillería ubicada en Aguascalientes, México. Rápidamente a su llegada trabajaron durante varios minutos para sofocar las llamas que amenazaban con propagarse a viviendas aledañas. Según el informe, 12 personas resultaron lesionadas, tres de ellas con quemaduras de segundo y tercer grado. Y en horas de la tarde fueron trasladados a un hospital de Texas, Estados Unidos, para ser intervenidos quirúrgicamente para la reconstrucción del rostro. Una de las versiones que se manejan es que una fuga de gas fue lo que provocó el siniestro. La cifra de fallecidos por el sismo de magnitud 6.9 grados que azotó este jueves al territorio mexicano ascendió a tres tras confirmarse la muerte de un bebé de cinco meses en Tecomán, Colima, México. El menor de edad aparentemente murió tras una explosión de gas en su casa, donde también sufrieron heridas su hermano y su progenitora, por lo que el número de lesionados se elevó a cinco. El sismo ocurrió a eso de la una de la madrugada, con epicentro de 81 kilómetros al sur de Michoacán, donde también se suscitó el de lunes pasado de magnitud 7.7, según el Servicio Sismológico Nacional. Atención, porque a esta hora se reporta nutrida balacera en el municipio de Chinautla. Ya en unos minutos le vamos a presentar los detalles en vivo y desde el lugar de los hechos. Por ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo una vez más en la zona alta del departamento de San Marcos. La tranquilidad ha desaparecido en los límites de Ixihuán y Tajumulco a raíz del surgimiento de otro episodio violento. La Policía Nacional Civil y el Ejército se han declarado en alerta por la amenaza de grupos armados que desde las zonas montañosas han atacado a los uniformados. Las autoridades informaron este jueves que hubo operativos en las zonas más remotas de Ixihuán y Tajumulco y los resultados fueron exitosos. Estas imágenes muestran lo que la Policía y el Ejército localizaron. Se trata de armas de grueso calibre y chalecos antibalas. A raíz de estos decomisos, los grupos armados respondieron de manera violenta contra las fuerzas de seguridad. Según corresponsales de la televisión guatemalteca, en las últimas 48 horas no han cesado los disparos en las zonas montañosas de los dos municipios en conflicto. Tal es la gravedad del problema que se ha confirmado la retención de un agente de la Policía Nacional Civil por parte de los grupos armados. Advirtieron que dejarán libre al uniformado si se les entrega el armamento decomisado este jueves. Al cierre de esta nota, las autoridades desconocían el paradero del agente retenido. A la cabecera departamental de San Marcos han llegado refuerzos de la Policía Nacional Civil procedentes de otras regiones y de la misma capital. El objetivo es concentrar a un gran número de efectivos para llevar a cabo el operativo de rescate y desarmar a las personas que desde las zonas montañosas han orquestado estos ataques. El surgimiento del conflicto ha obligado a familias enteras de las comunidades donde se han producido los disparos a evacuar para resguardar su vida. Comerciantes y trabajadores de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de otras áreas, se han visto obligados a utilizar rutas alternas para evitar ser víctimas colaterales de estos enfrentamientos. Se lo adelantamos, se reporta Balacera en el municipio de Chinao, otra vez el periodista José Martínez, quien tiene los detalles. José, adelante, lo escuchamos. Por supuesto, Pablo, esa información que tenemos de último momento desde la unidad móvil, yo me encuentro ubicado en la entrada principal de la emergencia de adultos en el Hospital General San Juan de Dios. Le vamos a proyectar en pantalla algunas imágenes que mi compañero Víctor Salazar logra captar hace algunos minutos y es que resulta, Pablo, que se originó una balacera en un sector de Chinautla. Para ser específicos, esto sucedió en el sector 9 de la colonia San Julián, le digo, en el municipio de Chinautla. Desafortunadamente, delincuentes atacaron a balazos a un muchacho que ya fue identificado como José Alfredo Lemus Lick. Él fue trasladado por los bomberos voluntarios de la compañía número 122 a esta entrada principal de la emergencia, en donde de una vez ingresa al área roja el impacto de arma de fuego. Desafortunadamente lo tiene en la región del cráneo. Los socorristas en estos momentos han terminado de entregar a este muchacho y ya los médicos están tratando de hacer hasta lo imposible por salvar su vida. Él viene gravemente herido, fue acompañado y reconocido por su madre, la señora María Martina Gómez, quien en estos momentos se encuentra en el interior de este centro asistencial. La escena del crimen ha quedado en custodia de Policía Nacional Civil a la espera de llegadas fiscales del Ministerio Público. Es parte de lo que reportamos de última hora desde Unidad Móvil T13 Noticias. Pablo, regreso a Ciudad Central.